¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y es que les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, porque como sabemos esta fue la imagen del Rally Dakar en esta temporada 2023 del certamen más famoso y duro del mundo. Porque como sabemos dos camiones rescatan dos side by side de una inundación y bueno, en pleno desierto una inundación repentina sorprende a la piloto española Cristina Gutiérrez y su equipo. Pero los boogies se encuentran con buenos aliados y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Rally Dakar está en su tercer continente desde la década del año 1000, pero el sello distintivo del evento Rally Ride continúa siendo correr a través de ciertos indómitos a velocidades bastante altas. Y bueno, aquello conlleva todo tipo de riesgo, pero ninguno más dramático lo que ocurre cuando un desierto de repente sufre un aguacero torrencial. Bueno, para dos equipos de carreras side by side, o sea SXS, respaldados por la marca multinacional austríaca de alimentación Red Bull, que participaron en este tercer día del Rally Dakar. El día martes, las inundaciones de una de aquellas tormentas fueron una de las situaciones más complicadas que se sufrieron. Y bueno, para cuando comienza el clip de Red Bull Rally, los equipos de boogie número 300 y 302 de los pilotos, por ejemplo, el chileno Francisco Chaleco López y la española Cristina Gutiérrez, estaban atrapados en medio de lo que ya se había transformado en un río embravecido. Los side by side ligeros se mueven fácilmente por las aguas de la inundación que siguen siendo empujadas por las corrientes, incluso cuando los copilotos salen a la orilla del río con cabrestantes en su mano. Y bueno, en una situación bastante complicada, boogies como estos eventualmente serían sacados del agua sin la presencia de un equipo de asistencia. Sí, bueno, afortunadamente el Rally Dakar aún posee una categoría para camiones de carrera. Sí, los equipos de los camiones número 502 y 508 se detuvieron para ayudar a los boogies que estuvieron varados y finalmente recuperaron cada boogie del arroyo con un cabrestante y un remolque. Y bueno, de acuerdo a los momentos destacados oficiales del rally de esa jornada, los dos boogies perdieron cada uno una hora de tiempo de carrera en el proceso de recuperación. Y bueno, sin embargo, los camiones no tuvieron ningún problema para cruzar la corriente y luego de recuperar los dos boogies atascados y resolver una situación bastante aterradora, se ve al camión número 502 babeando sin esfuerzo el río y siguiendo como si nada hubiera pasado. Y bueno, pese al retraso ese día martes, los equipos de los números 302 y 300 se encuentran hoy en día en el cuarto y quinto lugar de su clase respectivamente, ambos a más de dos horas de los líderes luego de cinco jornadas de Rally Dakar que arrancó el domingo y va a finalizar el próximo día 15 de enero. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.